entonces empezamos acá con lo que es su ejercicio, son creo que ustedes el 4, el número 14, el 12 y el 20 empecemos entonces acá con lo que es el 4 primeramente lo que hago en todo problema siempre yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar que es lo que dice el enunciado, que tengo la entrada, que tengo la salida, eso entonces acá verifiquemos que dice el enunciado, dice lo siguiente se extrangula el flujo el flujo de refrigerante R134A ese es el fluido, por lo tanto acá ¿qué es lo que sabemos? se extrangula o sea que es una válvula de extrangulamiento, dibujo acá lo que es la válvula después lo que hago es ver cuál es el fluido es R134A así que acá pongo lo que es el fluido es este de acá por lo tanto esto lo voy a poner en la parte de acá después ¿qué más dice la parte del enunciado? de 800 kilopascales y 25 grados centígrados esa es la presión que tiene a la entrada y acá es lo que es la temperatura de la entrada por lo tanto creo que acá lo que es en la parte de la entrada una presión de 800 kilopascales esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá bueno ahí ¿y cuánto? y 25 grados centígrados entonces pongamos esto por acá todavía veamos qué más dice el enunciado se extrangula ese fluido hasta una temperatura de menos 20 grados centígrados determina la presión del refrigerante en el estado inicial pero en el estado inicial ya se extranguló bajó subió ya entonces acá sí está un poco lo volcado ¿qué dice el enunciado acá? se extrangula el fluido del refrigerante me dice acá encontrame la presión final la presión inicial entonces acá como el enunciado me pide encontrar la presión inicial esta presión y esta temperatura acá ¿de dónde vendría a ser? el estado final de la parte de acá entonces acá tendría la T ¿cuánto vale la T inicial? va de lo que es menos 20 grados centígrados esto acá pongamos acá la T es menos 20 grados centígrados la T inicial por lo tanto pongo acá lo que es la temperatura inicial T1 ¿cuánto vale? menos 20 grados ¿y qué me pide encontrar? determina la presión del estado inicial me pide acá encontrar la P inicial pondría acá presión inicial o presión número 1 es lo que me pide encontrar este problema nada más por lo tanto esto lo pongo acá y lo pongo después de rojo entonces esta es la forma de cómo interpretar el problema si esto acá está bien a partir de acá todo va a estar bien ¿no? hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema ¿está claro? ¿o qué parte no lo entienden? fue lo básico ¿no? saber cuál es el fluido colocar el estado final y colocar lo que es el estado inicial como tengo acá ustedes pueden ver ¿qué tengo acá? tengo presión y tengo la T del estado final entonces ¿por dónde empiezo? debo empezar por el estado inicial por ahí debo empezar así que acá copiemos de acá uno de esto pongamos estado número 2 no de acá ya esto acá copiemos pongámoslo acá pongo lo siguiente el estado número 2 hacia acá estado número 2 tengo presión número 2 presión final presión 2 ¿qué es igual a cuánto? 800 kilopascales 800 kilopascales perfecto esa es la presión final ¿no? y tengo cuánto? 25 grados centígrados temperatura final T2 ¿cuánto vale? 25 grados centígrados pongo acá 25 grados centígrados y bueno como tengo esos dos ¿qué es lo que hago acá? debo entrar a la tabla como sé que es fluido 134A entro a la tabla busco acá la tabla voy a buscar no esto más abajo y voy a la tabla A12 A5 es para agua por su casa es para agua ¿no? voy bajando A6 sigue para agua A11 como pueden ver acá es para refrigerante está bien pero ¿qué tengo acá? tengo la T voy a la tabla A12 voy acá a la tabla A12 y ¿qué saco acá? en el tema de la presión voy a buscar lo que es 800 kilopascales tabla A12 entrando con qué? entrando con presión y acá lo coloco lo siguiente ¿cuánto es? 800 voy buscando acá justamente encontré acá pongamos acá presión 800 y de acá ¿qué es lo que saco? lo que saco acá sería saco lo que es la T de saturación saquemos esta T ¿cuánto vale? A22 vale acá lo que es una T a ver pongamos esto acá la T es 31,31 muy bien la T acá es 31,31 grados centígrados perfecto tengo eso ¿qué más me falta ahora? tengo esta temperatura acá debo saber ahora en qué estado me encuentro ¿dónde se encuentra ese ¿dónde se encuentra este valor de Ohm? como veo acá lo siguiente la temperatura número 2 ¿será que es mayor o menor que acá la saturación? si acá es 25 ¿acá cuánto vale? 31,1 por lo tanto esto acá copiémoslo pongámoslo en su diapositiva porque ustedes lo puedan explicar el día de mañana ¿no? esto acá ya tabla A12 y entraron con presión de 800 ¿no? pongo acá presión de 800 y sacaron eso entonces pongamos esto acá perfecto esto va ahí y muy bien como sé que acá la T2 es menor que la T de saturación ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en líquido superenfriado o líquido comprimido porque es menor 25 es menor que 31 entonces ¿qué es lo que hago después de eso? yo acá lo que hago voy a ¿a dónde? acá lo que hago es voy a tabla A11 ¿y con qué voy a entrar? entro con la T por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá que la temperatura bueno digo acá que la entalpía 2 es igual a qué? a la entalpía del líquido ¿no? ¿y cuánto cae la entalpía del líquido? saquemos de esa tabla así que acá voy a buscar ¿cuánto? busco lo que es 25 grados así que acá voy buscando la tabla A11 tabla A11 busquemos 25 como no tengo acá lo que es 25 ¿qué tengo acá? tengo lo que es 24 y 26 así que acá hago lo que es una interpolación aún así que esto acá pongamos 24 la entalpía del líquido ¿cuánto vale? entalpía del líquido hay un valor de 84,98 ahora lo siguiente para lo que es acá una T de 26 ¿de cuánto es el tema de la entalpía? la entalpía vale un valor de 87,83 por lo tanto esto de acá copiemos acá en la diapositiva y ustedes van a hacer acá lo que es la interpolación entonces acá voy a colocarlo en la diapositiva justamente acá estamos entrando a tabla A11 con ese valor a lo ahí a lo ahí ya y después de esto ¿qué hacemos acá? lo que hacemos acá sería la interpolación así que acá pongamos lo que es tabla A11 entrando con T copiemos la interpolación este simbolito de ¿dónde está? no más pequeño seguida de acá del grupo 1 ya esto acá copiamos esto copiamos esto esto y lo ponemos ponemos acá la interpolación muy bien aquí la interpolación que tendría acá tendría que estoy aquí interpolando el tema de la T tengo acá la T y acá tengo lo que es la entalpía tengo lo que es por si acaso 24 y 26 así que acá pongo lo siguiente pongo acá lo que es temperatura 24 24 temperatura 26 entonces tengo eso ahí tengo eso ahí y estoy buscando acá lo que es 25 muy bien ¿algo ahí? entonces con esto acá ¿qué es lo que sigue después? lo que sigue acá después es colocar tu valor ¿no? para 24 ¿cuánto la entalpía? 84,98 pongo acá 84,98 y para 26 ¿cuánto la entalpía? para 26 la entalpía 87,6 no démosle esto acá a ver esto acá cerrar ya algo ahí entonces acá la entalpía es igual a ya me equivoqué acá 87,83 87,83 muy bien entonces acá ¿qué hacemos acá? lo que hacemos acá es la interpolación agarro la calculadora hago la interpolación ¿qué digo acá? primer paso apretar modem segundo paso apretar 3 stat tercer paso apretar lo que es a más bx acá pongo lo que es 24 26 acá 84,98 y acá lo que es 87,83 de esto apretar lo que es botón AC apretar shift apretar 1 apretar 5,5 y acá pongo lo que voy a buscar ¿qué estoy buscando acá? 25 ¿no? doy lo que es acá el botón igual ¿y cuánto sale? 86,45 86,45 muy bien entonces acá pongo lo que es la unidad ¿qué unidad pongo acá? kiloyoules sobre cada kilogramos así con esto tengo lo que es la entalpía número 2 perfecto ¿qué debo encontrar acá? debo encontrar de cuánto es la presión número 1 ¿cómo encuentro acá la presión 1? si tengo acá lo que es temperatura y tengo aparte lo que es acá el tema de la entalpía digo lo siguiente ¿cómo trae acá la válvula? si recuerdo bien acá lo que aprendí en termodinámica veamos qué es lo que había en la válvula ¿dónde está el formulario planteamiento un resumen de cada dispositivo ¿no? otra de acá resumen de dispositivo no no se encuentra acá termodinámica ya está por acá ya y acá en lo que es en lo que es termodinámica ¿cómo trae la válvula? sabemos que acá la válvula trabaja de forma isoentálpica la entalpía es constante la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada un proceso isoentálpico siempre en la válvula y por ese caso acá la presión de salida debe ser menor que la presión de entrada hay una caída de presión aún por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá el estado número 1 y pongo lo que tengo del estado número 1 acá pongamos lo que es estado número 1 y ¿qué tengo acá? primer paso tengo lo que es menos 20 grados sentido tengo la T número 1 estado número 1 va de lo que es menos 20 grados sentido vamos acá menos 20 y después de esto ¿qué más tendría? esto acá borrémoslo todo eso y pongamos la entalpía la entalpía número 2 acá es igual a la entalpía número 1 por lo tanto acá pongo lo que es entalpía 1 que es igual a entalpía 2 y con esto acá ¿qué es lo que hago después de eso? lo que hago después de eso con esta temperatura y con esta entalpía ¿debo entrar a tabla con qué? entro a tabla A11 con temperatura ¿y qué saco? entalpía líquido entalpía vapor por lo tanto acá hago lo siguiente hago acá en la tabla A11 entro con menos 20 grados centígrados buscamos eso en tabla por lo tanto acá pongamos lo siguiente en la parte de acá a ver la tabla bueno menos 20 menos 20 se encuentra por acá temperatura menos 20 muy bien acá menos 20 y con esto menos 20 saquemos lo que es entalpía líquido entalpía vapor por lo tanto acá pongamos lo siguiente entalpía líquido ¿cuánto vale? 25 coma 49 entalpía vapor ¿cuánto vale? vale un valor de 238 coma 41 perfecto ¿no? por lo tanto acá que pongo ahora esto acá voy a copiarlo y lo pongo justamente anexado ¿no? yo entré acá con menos 20 grados centígrados esto hacia acá voy a copiarlo y lo pongo justamente como anexo en la parte de acá ya esto así y esto así entré con menos 20 con esa temperatura a tabla 11 hice acá lo que es entalpía líquido y entalpía vapor así que esto acá voy a colocarlo entalpía líquido y entalpía vapor líquido vapor entonces acá pongamos lo que es su valor que es aquí de tabla de cuánto la entalpía líquido es 25 coma 49 pongo acá lo que es 25 coma 49 y la entalpía vapor ¿de cuánto vale? ¿cuánto entalpía vapor? me fijo acá entalpía vapor ¿cuánto vale? 238 coma 41 vamos acá 238 coma 41 ¿cuál es la unidad? kilojoule cerca de kilogramos kilojoule cerca de kilogramos está perfecto ¿no? ahora ¿qué es lo que daba acá? como entré con la temperatura acá debo verificar dónde se encuentra eso dónde se encuentra esta parte acá ¿cómo verifico eso? ¿en función a qué? en función a esta entalpía voy a verificar en qué parte se encuentra si se encuentra en la mitad si se encuentra abajo o se encuentra arriba así que esto acá pongamos un poco más grueso y de color rojo ¿dónde se encuentra acá? bien 86 86 se encuentra justamente en la mitad si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla si se encuentra acá más arriba me encuentro en líquido comprimido o líquido super enfriado si se encuentra por acá abajo me encuentro en vapor recalentado ¿no? por lo tanto acá ¿dónde me encuentro? ¿dónde se encuentra 86? se encuentra acá en la mitad ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente la entalpía número 1 es mayor que el líquido pero es menor que el vapor entalpía 1 se encuentra en la mitad acá y pongo que se encuentra en estado de mezcla M de mezcla por lo tanto acá ahora pongamos eso acá esto que pongámoslo de color rojo y con esto acá ¿qué es lo que digo? si encuentro en estado de mezcla con que entro a tabla entro de vuelta con la tabla A11 con la temperatura y saco lo que es la presión de vuelta entro a tabla A11 y ¿qué digo acá? la presión número 1 es igual a la P de saturación presión 1 es igual a la P de saturación entonces acá pongo lo que es P1 es igual a P de saturación y esto ¿cómo lo hago? ¿cómo saco de tabla eso? si me fijo de vuelta en la tabla a lo de acá ¿cuánto es la P de saturación a menos 20 grados centígrados? ponemos acá de color rosado y la presión ¿cuánto vale? 132,82 por lo tanto esto voy a colocarlo a la diapositiva y de esa forma encontré lo que es la presión eso sí acá con esta temperatura acá saqué lo que es la presión entonces acá hice lo siguiente saqué con esa T lo que es la presión ¿cuánto valía? vale un valor de 132,82 así que esto colocamos lo que es a la diapositiva ¿no? de esa forma pongo acá lo siguiente ¿la T cuánto vale? 132,82 132 32,82 kilopascales a ver ¿sale eso? sí, sale eso entonces esta es la respuesta final de la pregunta número 4 ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿alguna pregunta? ¿está claro? ¿o qué parte no la entiende para que le explique de vuelta? bueno si no hay dudas de acá hagamos la pregunta número ¿cuál sigue? la pregunta número 12 ¿no? antes de saltar otra pregunta ¿alguna duda? ¿está claro? ¿o qué parte no la entiende para que le explique? porque ustedes van a tener que explicar este problema tal cual ¿no? tienen que explicarlo cómo sacaron de tabla por qué sacaron de tabla por qué y toda la cosa así que les pregunto ¿alguna duda? perfecto entonces sigamos a la otra pregunta la pregunta 12 acá la pregunta 12 ¿a qué pertenece? a lo que es el ciclo estándar de compresión de vapor por si acaso hay dos tipos de ciclo el ciclo ideal y el ciclo real ¿cómo sé cuándo es ciclo ideal o cuándo es ciclo real? si el enunciado me dice algo de rendimiento o eficiencia del compresor es un ciclo real si me habla algo de la caída de presión que hay es un ciclo real pero si no me dicen nada automáticamente se asume que es un ciclo ideal y en un ciclo ideal la entropía trabaja perdón el compresor trabaja isentrópicamente entropía constante y por si acaso en un ciclo ideal y en un ciclo real siempre el compresor es adiabático nunca pierde o gana lo que es calor ¿no? eso tened en cuenta ¿no? así que acá como el enunciado 12 pertenece a lo que es el punto del ciclo estándar de compresión de vapor acá dibujo lo que es el ciclo condensador evaporador compresor y una válvula de estrangulamiento entonces acá ¿qué es lo que sigue? lo que yo hago acá es leer el enunciado y tratar de interpretar qué dice el enunciado qué me da qué dato me da así que verifiquemos ¿no? ¿qué dice acá? en un sistema de refrigeración con freón 12 muy bien dice que va a ser que este fluido es refrigeración con freón 12 o sea que el fluido acá es el freón 12 perfecto pongo acá freón 12 es el fluido que va a ir por todo el ciclo ¿no? vamos acá freón 12 el fluido ¿qué más tiene el enunciado? dice lo siguiente se tiene una unidad de evaporación de una tonelada acá me habla del flujo calórico del evaporador la unidad de evaporación es una tonelada ¿no? por lo tanto acá pongamos esto de color este celeste y acá voy a colocar el flujo calórico del evaporador es igual a una tonelada ponemos acá esto y acá pongamos lo que es el puntito arriba por lo tanto acá que sería el flujo calórico del evaporador evaporador es igual ¿a cuánto? a una tonelada ¿no? muy bien y esto acá lo pongo en color rojo color rojo y este el flujo ¿no? en este caso el flujo acá es positivo ¿no? hacia acá y muy bien esto un poco más grueso perfecto entonces ¿qué más hago aparte? ¿qué más dice el enunciado? dice aparte de capacidad del evaporador muy bien la temperatura del evaporador es de menos 18 grados centígrados es decir que la T ¿cuánto vale? menos 18 grados centígrados pongamos acá el color verde la temperatura acá de este evaporador es de menos 18 grados centígrados pongo acá temperatura acá del evaporador menos 18 grados centígrados muy bien esto lo pongo acá ¿qué más? me dice el enunciado y la presión de condensación es de 9,3 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es la presión del de la condensación del condensador ¿no? así que esta es la presión del condensador 9,3 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado por lo tanto esto lo pongo acá arriba muy bien ¿qué más? me dice aparte el enunciado determine la cantidad de refrigeración que circula por el sistema me pide acá encontrar la cantidad de refrigeración es decir el flujo másico ¿no? muy bien pongamos esto hacia acá y aparte me pide lo que es el trabajo de compresión y el coeficiente de operación nada más como pueden ver aquel enunciado en ninguna parte me habló de una caída de presión tampoco me habló de un rendimiento o una eficiencia entonces acá ¿qué es lo que digo? digo que este es un ciclo ideal que es igual acá atrás lo que es isoentrópicamente ¿no? ¿qué más podemos decir aparte de eso? sabemos que el evaporador y el condensador ¿cómo trabaja? siempre trabaja a presión constante ¿no? así que es esto de acá pongamos ¿no? ¿dónde está? de acá copiemos esto acá y pongamos ¿no? decimos hacia acá que la presión 2 es igual a la presión 3 porque esa es la función del condensador que es la presión constante siempre y cuando sea un ciclo ideal ¿no? presión 2 es igual a presión 3 o presión 2 es igual a presión 3 y acá lo mismo ¿no? que presión 4 es igual a presión 1 ¿no? presión 4 es igual a presión 1 muy bien esta es la forma de cómo analizar el problema ahora ¿qué más se aparte? acá en ninguna parte me dijo algo al salida del condensador entonces en un condensador ¿cómo trabaja? ¿cuál es la función del condensador? lo que hace el condensador es botar todo el vapor que entra lo bota como líquido saturado calidad igual a 0 ¿no? así que esa es la función acá del condensador por lo tanto acá digo lo siguiente la calidad o el título 3 acá ponganme lo que es calidad o título 3 es igual a 0 esa es la función del condensador esto hacia acá muy bien y lo pongo acá de color rojo ¿qué más aparte? acá lo que es el estado número 1 del estado número 1 sabemos que el evaporador acá ¿cuál es su función? la función acá que tiene lo que es el evaporador es como una caldera ¿no? lo que hace es todo lo que entra el líquido todo el líquido lo que hace es evaporarlo ¿cómo lo evapora? lo evapora hasta que tenga lo que es una calidad igual a 1 que es vapor saturado ¿no? acá pongo lo que es esto acá lo bota como líquido saturado líquido saturado y esto hacia acá y hacia acá muy bien pongamos esto acá pongamos esto acá y esto hacia acá en cambio acá el estado de la calidad o título 1 es igual a 1 que es igual a vapor saturado ¿no? vapor saturado perfecto entonces esto acá y acá ponemos lo que es calidad o título igual a 1 esto acá pongamos el color negro con esto yo puedo empezar a hacer todo lo que es el ciclo puedo empezar con todos los estados termodinámicos así que hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta algo que quieran preguntar o quieran saber antes de seguir ya entonces acá lo que hacemos ahora ¿qué sería? lo que hago ahora sería acá voy a empezar a sacar los estados termodinámicos estado número 1 estado 2 estado 3 y estado 4 ¿no? así que acá pongamos el estado número 1 bueno acá ustedes pueden comenzar como les decía por cualquier punto por cualquier parte si alguien quiere pueden empezar acá por el estado número 3 pueden sacar número 3 número 4 número 1 o pueden empezar 1, 2, 3 y 4 o sea acá no importa el orden ¿para qué? el orden no importa no altera lo que es la respuesta ¿no? así que les pregunto ¿por dónde quieren empezar? por el estado número 1 o por el estado número 3 ¿por dónde empezamos? bueno empecemos pasar de forma ordenada por el estado número 1 por acá por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá el estado número 1 ¿qué tengo acá? temperatura y tengo lo que es calidad número 1 ¿no? así que acá copiemos del estado número 1 hacia acá pongamos lo siguiente hacia acá pongamos lo que es estado número 1 ya estado número 1 ¿y qué tengo acá? temperatura 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 1 que es igual a menos 18 grados centígrados acá pongo lo que es menos 18 grados centígrados ¿no? qué más tengo aparte tengo lo que es la calidad igual a 1 que es vapor saturado ¿no? así que esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar justamente en la parte de acá calidad igual a 1 esto acá menos que es vapor saturado entonces ¿qué hago acá? lo que hago acá sería como sé que es vapor saturado y sé que el fluido que sería acá el fluido es freón 12 voy a entrar a la tabla de saturación que es la tabla A25 del freón 12 ¿no? así que acá en la tabla voy a buscar A25 que está más arriba ¿no? voy subiendo voy subiendo sí entonces esto acá doy la vuelta la tabla A25 ¿qué voy a buscar acá? voy a buscar lo que es el tema de menos 18 grados en tiro ¿cuánto vale? menos 18 así que acá busquemos menos 18 esto acá un poquito menos y buscamos acá lo que es en la T menos 18 voy bajando y encontré acá lo siguiente encontré menos 17,8 que es casi cercano a menos 18 ¿no? así que voy a aproximar a ese valor ¿no? con eso ¿qué voy a sacar acá? saco lo que es la presión ¿la presión cuánto vale? 1,67 7 ¿no? muy bien saco eso después ¿qué más voy a sacar acá? voy a sacar aparte lo que es un tema de la entalpía y la entropía así que acá pongamos esto de color verde y saquemos la entalpía del vapor ¿cuánto vale? acá está por el caso la entalpía y de acá se encuentra lo que es entalpía del vapor ¿no? voy recto recto cuando vale lo que es 42,92 muy bien después saco acá lo que es la entropía así que esto de acá pongamos el color rosado acá se encuentra lo que es la entropía acá está lo que es entropía del vapor y acá ¿cuánto vale? 0,16 88,8 ¿no? por lo tanto esto acá voy a cortarlo y voy a colocarlo en la diapositiva ¿no? a lo ahí y esto voy bajando voy bajando ya ya esto ahí y ahora esto de color rojo sacando de tabla ¿no? menos 17,8 no un poco más abajo y ahora esto voy a copiarlo y pongamos acá en la diapositiva ¿no? para que sea más ordenado pongámoslo acá hacia acá y hacia acá ¿no? a lo ahí ya a lo ahí y con eso coloquemos acá los datos ¿no? entré con la tabla A25 A25 entré con qué entré con la T de la temperatura ¿no? después quedado acá saco lo que es la presión digo por lo tanto acá que la presión número 1 es igual a la P de saturación ¿no? entonces acá copiemos esto P1 igual a P de saturación ¿no? esto acá pongamos hacia acá después saco lo que es el tema de la entalpía y entropía entalpía 1 es igual a entalpía el vapor ¿no? pongo acá entalpía número 1 que es igual a la entalpía del vapor y la entropía número 1 que es igual a entropía el vapor ¿no? entropía 1 es igual a entropía el vapor por lo tanto con esto acá ¿qué es lo que hago? saquemos de tabla ¿cuánto acá hablar de la presión? la presión de acá vale lo que es 1,677 la unidad kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado como ustedes pueden ver acá esta presión baja y encuentro ese valor de ahí entonces acá un poco más grueso y pongamos la unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado acá kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado para que no era el tema de la entalpía ¿no? entonces esto acá pongámoslo y acá entalpía del vapor ¿cuánto vale? 42,92 42,92 la unidad kilocal sobre cada kilogramos entonces acá pongo acá lo siguiente acá es la unidad kilocal sobre cada kilogramos kilogramos perfecto ahora el tema acá de la entropía verifiquemos ¿no? entonces acá entropía el vapor ¿cuánto vale? 0,16888 0,16888 ¿cuál es su unidad kilocal sobre kilogramos por grados centígrados acá pongo kilocal por grados centígrados y bueno ese es el estado número 1 que saqué acá de la tabla ¿no? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda sobre esto? ¿está claro? bueno entonces ahora pasemos a lo que es el estado número 2 por lo tanto acá voy a copiar esto acá y voy a colocar lo que es el estado número 2 entonces acá estado número 2 y que coloco acá en el estado 2 que tengo acá sabemos que la presión es constante presión 2 igual a presión 3 ¿cuánto es la presión? 9,3 ¿no? pongo acá presión 2 que es igual a presión 3 ¿no? presión 2 que es igual a presión 3 entonces acá presión 2 igual que presión 3 y que más tengo aparte ¿cuánto vale? presión 9,3 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado ¿no? entonces esto acá voy a copiarlo y lo ponemos acá vale lo que es 9,3 la unidad kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado ¿qué más tengo aparte? como dijimos que este es un ciclo ideal acá ¿cómo trabaja lo que es el tema del compresor? trabaja de forma isentrópica ¿no? por si acaso acá coloquemos este es un ciclo ideal y el acá lo que es el compresor trabaja de forma isoentrópica ciclo ideal podemos sacar lo que es hacia abajo la entropía es constante en el compresor ¿no? en el compresor ya eso ahí esto acá el color negro que sea un poco más fuerte ya y esto un poco más fuerte ya perfecto tengo eso acá pongamos después entropía constante y esto hacia abajo y esto acá de color azul con esto que tengo acá voy a decir que la entropía número 2 es igual a la entropía número 1 entonces acá pongo lo siguiente todo esto acá voy a borrarlo y digo acá la entropía 2 es igual a la entropía número 1 y cuánto es su valor acá cuánto es el valor de la entropía tiene un valor de 0,16888 0,16888 está bien perfecto ahora qué hago acá por si acaso si acá entró como vapor saturado en el estado número 1 qué hace el compresor hace elevar la presión por lo tanto acá la presión se sube la temperatura se sube y acá lo que es el tema del estado se sube si entró vapor saturado que sale acá del estado 2 acá entró vapor saturado acá sale lo que es vapor recalentado o sobre calentado así que debo ir a qué debo ir a tabla A26 digo acá entro a tabla A26 con qué voy a entrar acá con presión y con entropía tabla A26 con presión y entropía entonces saquemos de eso lo que es el tema de la entalpía nada más por si acaso acá la grabación se va a